Cuba Información Vamos a conversar con David Becerra, él es profesor de la Universidad Católica de Lobaina y está participando en el coloquio Cultura contra el Fascismo Una visión desde Cuba y la solidaridad que organiza la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, junto con la Fundación Nicolás Guillén de La Habana. Y me gustaría saber, David, cuál ha sido el contenido de las ponencias, de la participación que has tenido en estas jornadas. Buenas tardes. Yo en estas jornadas he ofrecido dos conferencias. Una centrada en Alejo Carpentier como cronista del Congreso de Intelectuales para la Defensa de la República. Él vino desde París, donde estaba viviendo entonces, para acompañar a la delegación cubana. Y escribió una serie de artículos en la revista cubana Carteles explicando el viaje de la delegación que pasó por Barcelona, Valencia, Madrid y Minglanilla. Y he tratado de explicar cómo, digamos, la guerra civil, tanto en Alejo Carpentier como también en Miguel Hernández, que es la otra conferencia que he ofrecido, cómo la guerra civil modifica no sólo la forma de concebir la literatura, de concebir el arte, sino también una forma de reconfigurar o redefinir lo que podríamos llamar lo visible, lo que se puede decir, lo que se puede contar y lo que se puede vivir. Digamos que esta idea o este falso debate que casi siempre se plantea cuando hablamos de la guerra civil española, que hubiera sido mejor guerra o revolución, creo que es un falso debate porque, de hecho, las propias dinámicas que genera la guerra civil española ya está creando una forma de vida distinta. Está revolucionando nuestra forma de concebirlo absolutamente todo. Y, por lo tanto, la hipótesis fuerte que yo he querido proponer en este Congreso, tanto a través de la lectura de estas crónicas de Alejo Carpentier como a través de la presencia de Miguel Hernández, alguien que viene del pueblo y que de pronto se ve rodeado de los más grandes intelectuales del momento, la hipótesis fuerte, como digo, que quería proponer era cómo la guerra civil permite, genera una lógica distinta de concebirlo todo de una forma radicalmente otra. Esa es, digamos, la hipótesis que he querido proponer. Estas jornadas, este coloquio, Cultura contra el Fascismo, tuvo una primera edición o una primera parte precisamente en La Habana, en julio pasado, organizada por la Fundación Nicolás Guillén, donde tú tuviste también una participación activa, ¿no? Así es, así es. Me invitaron entonces para que hablara también, más o menos, de estas mismas cuestiones. Y creo que tanto aquellas jornadas como estas tratan de reivindicar no solo una memoria histórica, sino también una memoria cultural, que sobre todo en días como los de hoy, donde parece que el fascismo está volviendo, aunque quizá vuelve de una forma más camuflada, creo que es muy importante volver a reflexionar sobre qué se puede hacer desde la cultura, qué podemos hacer estos que tenemos la suerte de poder coger una pluma y escribir un discurso, qué podemos hacer para poder luchar contra esta barbarie política que se llama fascismo. A mí me gustaría saber cómo fue tu experiencia en Cuba, en este coloquio, y también por qué crees que es importante que Cuba esté presente, bueno, realmente está presente a través de una delegación importante, en unas jornadas, en un coloquio titulado Cultura contra fascismo. Bueno, creo que Cuba, Cuba, la revolución cubana, mejor dicho, creo que hizo un gran ejercicio de redefinición de lo que era la cultura. Creo que la revolución cubana, uno de los grandes logros, es que logró situar a la cultura en el centro de la sociedad y transformar la cultura en aquello que había sido un privilegio de las élites, un privilegio de una clase social determinada, logró que la cultura fuera algo accesible a todo el mundo, que la cultura fuera algo democrático. Entonces, Cuba, en ese sentido, creo que tiene mucho que enseñarnos, más que lo que nosotros podemos enseñarles a ellos. Y es verdad que, ¿por qué es importante que Cuba participe organizando este tipo de eventos? Porque la delegación cubana fue muy importante en este congreso, vinieron gente importante como Carpentier, Marinello, Félix Vita Rodríguez, pero no solo, sino que también vinieron muchos, muchos brigadistas internacionales a combatir contra el fascismo, porque ellos entendían que la guerra civil española, y esta es otra de las cosas que he querido proponer aquí, no es simplemente una guerra que concernía únicamente a los españoles, era una guerra que concernía al conjunto de la humanidad. Y Cuba, los cubanos, estoy pensando, por ejemplo, en Pablo de la Torriente, que murió en el frente defendiendo la república, y defendiendo en el fondo la democracia y la humanidad frente al fascismo, creo que desarrollaron los cubanos un papel importante, y por lo tanto, cuando ellos organizan este tipo de eventos, no es simplemente para participar de nuestra memoria histórica y cultural, sino también de la suya. Y bueno, Cuba ha luchado contra el fascismo, pero Cuba también ha luchado durante muchos años contra el imperialismo, sigue luchando hoy en día contra el imperialismo, por lo tanto, creo que tiene mucho sentido que Cuba participe organizando, pero también participe haciendo oír su voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!